Dios quiere que abras los ojos y prestes atención a las señales que te rodean. A veces, las fuerzas que intentan desviarte de tu propósito no son tan evidentes como parecen. Pueden manifestarse en forma de pensamientos repetitivos de fracaso, personas que antes apoyaban tus sueños pero ahora siembran dudas, o incluso en pequeños incidentes que te hacen sentir que todo está en contra de ti. Los ángeles te están advirtiendo que hay algo más detrás de estos patrones. No es casualidad que justo cuando decides avanzar, sientas que todo se vuelve más pesado. Pero no es momento de llenarte de temor, sino de fortalecer tu fe, porque el enemigo nunca ataca a quienes no representan una amenaza. Ora diciendo, Señor, abre mis ojos para ver lo que está oculto y dame discernimiento para reconocer lo que intenta alejarme de ti. Porque la soberanía de Dios siempre está por encima de cualquier influencia negativa que trate de imponerse. Dios también quiere que sepas que esta advertencia no es para que te paralices, sino para que te prepares. Imagina que cada dificultad es como una alarma que suena para despertarte y recordarte la necesidad de mantenerte firme. Si alguna vez has sentido que las dudas y el miedo son como sombras que te rodean, Él te invita a ver estas sensaciones no como señales de derrota, sino como una confirmación de que algo grande está a punto de suceder. Dios usa las pruebas para forjar carácter, para hacerte más fuerte y más resistente. Ora diciendo, Señor, ayúdame a entender que cada desafío es una oportunidad para ver tu mano obrando y para confiar en tu protección. Porque la verdadera fe se manifiesta cuando, en lugar de retroceder, decides avanzar con valentía, sabiendo que Dios ya ha preparado un camino de victoria para ti. Además, los ángeles te están diciendo que identifiques las áreas donde el enemigo ha intentado causar confusión. Puede ser en tus relaciones, en tu lugar de trabajo o incluso en tu vida espiritual. Si alguna vez has sentido que, de repente, personas que antes te apoyaban ahora te critican o si ves que los planes que parecían seguros de repente se desmoronan, es porque hay fuerzas ocultas tratando de desanimarte. Dios quiere que te levantes y uses su palabra como un escudo, declarando su soberanía sobre cada área que el enemigo ha tratado de tocar. Ora diciendo, Señor, declaro que tu palabra y tu protección están sobre mi vida, y no permitiré que nada ni nadie me desvíe de tu propósito. Porque la verdadera confianza en Dios no solo te protege del peligro, sino que te da la valentía para enfrentarlo con firmeza. Dios también quiere que sepas que esta advertencia es un recordatorio de la importancia de la oración y la vigilancia. Los ángeles te están diciendo que fortalezcas tus defensas espirituales cada día. Si alguna vez has sentido que el agotamiento y el cansancio te hacen bajar la guardia, es porque el enemigo intenta atacar cuando estás más vulnerable. Pero Dios te ha dado la oración como una herramienta poderosa para restaurar tus fuerzas y renovar tu confianza. Imagina que cada vez que oras, es como si estuvieras colocando una barrera de luz alrededor de tu mente y corazón, impidiendo que cualquier sombra de confusión penetre en tu espíritu. Ora diciendo, Señor, renueva mis fuerzas y dame la sabiduría para mantenerme vigilante, orando sin cesar y confiando en tu soberanía. Porque la verdadera protección no se trata de evitar los ataques, sino de estar tan conectado con Dios que ningún ataque pueda sacarte de su paz. Su soberanía está por encima de cualquier intento del enemigo. Los ángeles te están diciendo que, aunque veas señales de oposición y sientas que las cosas se complican, Dios sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Si alguna vez has sentido que el enemigo está ganando terreno o que las promesas de Dios parecen tardar en cumplirse, Él te invita a recordar que su plan nunca falla y que Él siempre tiene la última palabra. Imagina que cada vez que eliges confiar en la soberanía de Dios, es como si estuvieras firmando un contrato en el que declaras que, pase lo que pase, su voluntad se cumplirá en tu vida. Ora diciendo, Señor, hoy elijo confiar en tu soberanía y no permitiré que las circunstancias determinen mi fe, porque sé que tú estás obrando, incluso cuando no lo veo. Porque la verdadera paz se encuentra cuando dejas de enfocarte en las tormentas y comienzas a enfocarte en el Dios que controla cada viento y cada ola. Con esta advertencia espiritual entendida y la fe fortalecida, damos paso a como Dios quiere darte su protección divina para enfrentar cualquier desafío que venga. Su protección siempre está contigo, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. A veces, cuando los problemas se acumulan y parece que las fuerzas se desvanecen, es fácil pensar que estamos solos en la batalla. Pero los ángeles están aquí para asegurarte que no es así. Imagina que la protección de Dios es como un escudo invisible que rodea cada paso que das. Bloqueando las flechas del desánimo y la confusión. Si alguna vez has sentido que los ataques espirituales son demasiados o que estás a punto de ceder, recuerda que Dios ha puesto un cerco de protección alrededor de ti, tal como lo hizo con Job. Ora diciendo, Señor, confío en tu protección y sé que nada podrá tocarme fuera de tu voluntad. Porque la verdadera seguridad no viene de lo que ves a tu alrededor, sino de saber que el Dios que creó el universo está velando por ti en cada instante. Dios también quiere que sepas que su protección no solo te resguarda de peligros visibles, sino también de aquellos que no puedes ver. Los ángeles te están diciendo que hay momentos en los que fuerzas invisibles intentan sembrar confusión, discordia y temor. Si alguna vez has sentido que, sin razón aparente, te llenas de ansiedad o pensamientos negativos, es porque el enemigo intenta infiltrarse en tu mente y espíritu. Pero Dios te ha dado armas espirituales para combatirlo, la oración, la fe y la confianza en su poder. Imagina que cada vez que oras, es como si encendieras una luz que ahuyenta toda sombra y limpia cada rincón de tu mente y tu hogar. Ora diciendo, Señor, lléname de tu luz y permite que toda oscuridad que intente acercarse sea disipada por tu presencia. Porque la verdadera protección no se trata solo de defenderse, sino de estar tan lleno de la presencia de Dios que ninguna sombra pueda habitar cerca de ti. Su protección es un regalo para ti y para todos los que amas. Los ángeles te están diciendo que cubras a tu familia y a tus seres queridos con oración todos los días, declarando la protección de Dios sobre cada uno de ellos. Si alguna vez has sentido preocupación por la seguridad de alguien que amas, él te invita a tomar un momento cada mañana para orar y pedir que su protección los rodee. Imagina que cada oración es como un escudo que se coloca sobre esa persona, impidiendo que cualquier influencia negativa o peligro se acerque a su vida. Ora diciendo, Señor, cubro a mi familia con tu protección y declaro que ningún mal, enfermedad o ataque podrá tocar a los que amo. Porque la verdadera protección no solo es para ti, sino para todos los que están bajo el manto de tu fe y oración. Dios también quiere que sepas que, cuando enfrentas peligros, él no solo te protege, sino que te da sabiduría para discernir qué hacer. Los ángeles te están diciendo que, si alguna vez has sentido que no sabes cómo actuar ante un problema o que las soluciones parecen ocultas, Dios quiere darte claridad y visión. Imagina que su protección no solo te resguarda, sino que te abre los ojos para ver más allá de lo evidente y entender lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Si alguna vez has sentido que estás luchando con fuerzas que no puedes ver, ora diciendo, Señor, dame la sabiduría y el discernimiento para entender los peligros ocultos y guíame para que mis decisiones reflejen tu voluntad. Porque la verdadera protección no es solo física, sino espiritual y emocional, guardando cada parte de ti para que permanezcas fuerte y firme en cada batalla. Que su protección no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que nada podrá destruirte. Los ángeles te están diciendo que, aunque las tormentas lleguen y los vientos soplen con fuerza, Dios está contigo en medio de cada tempestad. Si alguna vez has sentido que los problemas son abrumadores o que estás al borde de caer, Él te invita a recordar que su presencia es tu refugio y que su palabra es tu fortaleza. Imagina que cada vez que clamas a Él, Dios se levanta como un guerrero y pelea tus batallas, impidiendo que cualquier flecha del enemigo te toque. Ora diciendo, Señor, confío en tu protección y sé que nada ni nadie podrá vencerme mientras tú estés a mi lado. Porque la verdadera protección no se trata de evitar la lucha, sino de estar tan seguro de la victoria que nada pueda hacerte retroceder. Con esta protección divina entendida, damos paso al siguiente nivel, como la oración diaria puede abrir caminos de revelación y discernimiento, permitiéndote ver con claridad quién está a tu lado y qué influencias ocultas podrían estar afectando tu entorno. La oración diaria no es sólo un hábito, sino una necesidad espiritual que te conecta directamente con su poder y su guía. A veces, las cargas de la vida y el ajetreo diario nos hacen pensar que podemos seguir adelante sin detenernos a orar, pero los ángeles te están diciendo que es en esos momentos de silencio y comunión con Dios donde encuentras la fuerza y el discernimiento que necesitas. Si alguna vez has sentido que, a pesar de tu esfuerzo, no logras ver las cosas con claridad, es porque la falta de oración debilita tu capacidad de escuchar su voz y de sentir su dirección. Imagina que cada oración es como ajustar la frecuencia de una radio, sintonizando tu corazón con el de Dios. Ora cada mañana diciendo, Señor, guíame hoy y revela todo lo que debo ver, permíteme escuchar tu voz y no ser desviado por ninguna otra influencia. Porque la verdadera oración no se trata de pedir cosas, sino de alinear tu espíritu con la voluntad perfecta de Dios. La oración diaria te protege y fortalece espiritualmente, como una armadura invisible que impide que las fuerzas negativas se acerquen a tu vida. Los ángeles te están diciendo que la oración no es sólo un acto de devoción, sino una declaración de guerra contra cualquier sombra que intente infiltrarse en tu mente o en tu hogar. Si alguna vez has sentido que pensamientos de duda, miedo o desesperación aparecen de la nada, Dios te invita a orar con autoridad, declarando su palabra sobre tu vida. Imagina que cada vez que oras, es como si colocaras un escudo de luz alrededor de ti y de tu familia, cubriendo cada rincón con la presencia de Dios. Ora diciendo, Señor, te invito a entrar en cada área de mi vida y a cubrirme con tu protección, que ninguna oscuridad tenga lugar en mi mente ni en mi hogar. Porque la verdadera oración es un acto de defensa y poder que fortalece tu espíritu y abre caminos de paz y seguridad. Dios también quiere que recuerdes que la oración diaria te da discernimiento para entender qué personas están a tu lado por voluntad de él y cuáles podrían estar causando daño. Los ángeles te están diciendo que, si alguna vez has sentido incertidumbre sobre las intenciones de alguien o has experimentado confusión en tus relaciones, es porque Dios quiere que te acerques a él para pedirle revelación. Imagina que cada vez que oras, Dios te permite ver lo que está oculto y entender los motivos detrás de cada acción. Ora cada mañana pidiendo discernimiento, diciendo, Señor, dame la sabiduría para ver quién está realmente a mi lado y para entender lo que debo hacer con cada relación en mi vida. Porque la verdadera oración no sólo te conecta con Dios, sino que abre tus ojos a la realidad espiritual, permitiéndote tomar decisiones con claridad y certeza. La oración diaria no sólo transforma tu interior, sino que impacta todo tu entorno. Los ángeles te están diciendo que cada palabra que declaras con fe tiene el poder de cambiar atmósferas y romper cadenas que intentan rodearte. Si alguna vez has sentido que hay una pesada sensación de opresión en tu hogar o que las circunstancias no mejoran a pesar de tus esfuerzos, él te invita a orar declarando su palabra sobre cada rincón de tu vida y sobre cada situación. Imagina que cada vez que oras, es como si la atmósfera a tu alrededor se iluminara y cada cadena que intenta aprisionarte se rompiera. Ora diciendo, Señor, declaro tu paz y tu presencia sobre mi hogar, y ordeno que toda sombra de discordia o de temor se aleje en el nombre de Jesús. Porque la verdadera oración no sólo te cambia a ti, sino que transforma el lugar donde te encuentras, llenándolo de la presencia de Dios y haciendo que su paz reine en cada rincón. La oración diaria es el pilar sobre el cual se construyen grandes victorias. Los ángeles te están diciendo que, incluso cuando no veas resultados inmediatos, cada oración está moviendo el ámbito espiritual a tu favor. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no están siendo escuchadas o que Dios está en silencio, Él te invita a perseverar, sabiendo que cada palabra está sembrando semillas de fe y esperanza. Imagina que cada vez que oras, estás construyendo un muro de protección y una fortaleza de fe que el enemigo no puede derribar. Ora diciendo, Señor, hoy decido perseverar en oración, confiando en que tú estás obrando aunque no pueda verlo, y sabiendo que cada oración me acerca más a tu propósito. Porque la verdadera oración no se mide por las palabras que dices, sino por la confianza con la que esperas en Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Con esta importancia de la oración diaria entendida, damos paso al siguiente nivel, como la oración y la fe pueden restaurar la unidad familiar y traer armonía y paz a cada miembro de tu hogar. La unidad familiar es uno de los mayores tesoros que te ha entregado, y por eso, el enemigo intenta atacarla constantemente. Los ángeles te están diciendo que no es casualidad que últimamente haya más discusiones, malentendidos y distanciamiento en tu hogar. Dios quiere que sepas que esto no es el fin, sino una oportunidad para orar por restauración y armonía. Si alguna vez has sentido que las relaciones en casa se han vuelto frágiles o que hay una tensión inexplicable entre los miembros de la familia, es porque el enemigo quiere romper ese lazo. Pero Dios tiene el poder de sanar cada herida y traer reconciliación donde antes había discordia. Ora diciendo, Señor, te pido que restaures la paz y la unidad en mi familia, que todo lo que el enemigo ha intentado usar para dividirnos sea transformado en un vínculo más fuerte de amor y comprensión. Porque la verdadera restauración comienza cuando decides entregar cada problema familiar a Dios, Dios, confiando en que Él puede reconstruir lo que parece estar roto. La oración no sólo cambia el ambiente familiar, sino que transforma corazones. Los ángeles te están diciendo que cada vez que oras por alguien de tu familia, es como si enviaras una semilla de amor y gracia que, con el tiempo, dará fruto. Si alguna vez has sentido que hay barreras que impiden la comunicación o resentimientos que parecen imposibles de superar, Él te invita a orar por cada miembro de tu hogar, cubriéndolos con amor y compasión. Imagina que cada oración que haces es como una gota de agua que suaviza hasta el corazón más endurecido. Ora diciendo, Señor, te pido que sanes cualquier herida en el corazón de mi familia y que nos des la humildad para pedir perdón y para perdonar. Porque la verdadera restauración no se trata sólo de resolver conflictos, sino de permitir que Dios sane desde el interior, cambiando actitudes y llenando cada corazón de su paz. Dios también quiere que recuerdes que la unidad familiar es una bendición que debe ser protegida a través de la oración constante. Los ángeles te están diciendo que, si alguna vez has sentido que la paz en casa se desmorona fácilmente o que cada conversación termina en un conflicto, es porque el enemigo está intentando infiltrarse para sembrar discordia. Pero la oración es como un muro de protección que rodea a cada miembro de la familia, impidiendo que el desánimo y la división entren. Imagina que cada vez que oras por tu familia, es como si estuvieras reforzando ese muro, asegurándote de que ninguna influencia negativa pueda romper la paz que Dios ha establecido. Ora diciendo, Señor, te pido que rodees mi hogar con tu protección, que toda influencia de discordia y desunión se aleje, y que tu presencia sea la que gobierne en cada conversación y decisión. Porque la verdadera unidad se mantiene cuando la oración es constante, manteniendo cada rincón del hogar bajo el cuidado y la soberanía de Dios. Restaurar la unidad familiar, es importante actuar con paciencia y amor, no solo con palabras. Los ángeles te están diciendo que hay momentos en los que se necesita más que una oración, se necesita actuar con compasión, escuchar con atención y responder con gracia. Si alguna vez has sentido que tus palabras no son suficientes para sanar un conflicto, es porque Dios te invita a acompañarlas con acciones de amor. Imagina que cada vez que decides actuar con paciencia en lugar de reaccionar con enojo, estás plantando una semilla de paz en tu hogar. Ora diciendo, Señor, ayúdame a ser un instrumento de tu paz en mi familia, que mis acciones reflejen en tu amor y que cada palabra que diga construya en lugar de destruir. Porque la verdadera restauración no se trata solo de hablar, sino de actuar de manera que cada acción se convierta en un testimonio del amor de Dios en tu vida. Recuerdes que Él es el centro de toda unidad familiar. Los ángeles te están diciendo que, si alguna vez has sentido que el hogar se desmorona, es porque el enemigo intenta apartarte de Dios y alejarte de su paz. Pero Él quiere que regreses a su presencia como familia, orando juntos y buscando su dirección en cada decisión. Imagina que cada vez que oras con tu familia, es como si colocaras a Dios como un ancla que mantiene la unidad y la armonía a pesar de las tormentas. Ora diciendo, Señor, queremos que seas el centro de nuestro hogar, que cada decisión, conversación y acción se haga bajo tu dirección y que tu paz gobierne sobre nosotros. Porque la verdadera restauración familiar no se trata solo de resolver los conflictos visibles, sino de permitir que Dios sea el cimiento sobre el cual se construya cada relación. Con esta unidad familiar restaurada, damos paso al siguiente nivel, como usar la fortaleza espiritual para resistir las tribulaciones y mantener la fe firme en tiempos de prueba. En los momentos más oscuros y difíciles, es cuando tu fe tiene la oportunidad de brillar con más fuerza. Los ángeles te están diciendo que las tribulaciones no son señales de que Dios te ha abandonado, sino pruebas que Él permite para fortalecer tu espíritu. Imagina que cada desafío es como un peso que se añade a tu entrenamiento espiritual, al principio parece imposible de levantar, pero con el tiempo, te hace más fuerte y resistente. Si alguna vez has sentido que las dificultades te superan o que ya no puedes continuar, recuerda que Dios ve tu lucha y está preparando un camino de salida. Ora diciendo, Señor, dame la fortaleza para soportar esta prueba con paciencia y fe, sabiendo que tú estás conmigo y que esta situación me está haciendo más fuerte. Porque la verdadera fortaleza no se trata de nunca caer, sino de levantarse cada vez con más determinación, sabiendo que Dios tiene un propósito incluso en las pruebas más duras. Durante las tribulaciones, no estás luchando solo. Los ángeles te están diciendo que, aunque el enemigo intenta hacerte sentir aislado y débil, Dios ha colocado a su ejército celestial a tu alrededor para ayudarte a resistir. Imagina que cada vez que clamas por ayuda, un ángel es enviado para apoyarte y cubrirte con protección. Si alguna vez has sentido que las circunstancias son tan abrumadoras que ni siquiera la oración parece suficiente, Dios te invita a recordar que no luchas en tus propias fuerzas, sino en las suyas. Ora diciendo, Señor, reconozco que no puedo enfrentar esta batalla solo, necesito tu fuerza y la ayuda de tus ángeles para resistir y vencer. Porque la verdadera fortaleza no viene de cuanto puedas soportar, sino de saber cuándo entregarle a Dios la carga y permitirle pelear tus batallas. Dios también quiere que recuerdes que la fortaleza en tiempos de tribulación no es solo soportar, sino mantener la fe intacta. Los ángeles te están diciendo que, cuando las dificultades te rodean, es fácil permitir que la duda se infiltre y debilite tu confianza en Dios. Pero Él te invita a usar su palabra como una espada, repitiendo promesas de victoria y declarando que su voluntad siempre se cumplirá. Imagina que cada vez que repites un versículo de la Biblia, es como si estuvieras afilando una espada que corta cualquier pensamiento de miedo o derrota. Ora diciendo, Señor, fortifica mi fe con tu palabra, que en cada prueba recuerde tus promesas y mantenga mi mirada fija en ti. Porque la verdadera fortaleza no es solo aguantar el dolor, sino tener la valentía de hablar palabras de fe cuando todo parece perdido, creyendo que Dios es fiel y que su promesa está por cumplirse. La fortaleza también se manifiesta en tu capacidad de mantener la paz interna cuando todo a tu alrededor parece estar en caos. Los ángeles te están diciendo que, si alguna vez has sentido que las preocupaciones y ansiedades intentan abrumarte, es porque el enemigo quiere robarte la paz que Dios te ha dado. Pero la verdadera fortaleza se demuestra cuando decides entregar cada preocupación a Dios y confiar en que Él está en control. Imagina que cada vez que decides no ceder a la preocupación, es como si plantaras una bandera de fe en medio de la tormenta, declarando que la soberanía de Dios está por encima de cualquier circunstancia. Ora diciendo, Señor, hoy elijo confiar en ti y mantener la paz en mi corazón, sabiendo que tú estás obrando, aunque no lo vea. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de temor, sino la presencia de paz en medio de Él, sabiendo que Dios es quien pelea tus batallas. La fortaleza espiritual no se construye en un día, sino a través de cada prueba que enfrentas con fe y perseverancia. Los ángeles te están diciendo que, incluso cuando sientas que has fallado, cada intento de levantarte y seguir confiando en Dios es una señal de fortaleza. Si alguna vez has sentido que las pruebas te han dejado sin energía o que ya no puedes seguir adelante, Él te invita a recordar que la verdadera fuerza no viene de ti, sino de su espíritu que habita en ti. Imagina que cada vez que oras por fortaleza, es como si Dios añadiera una nueva capa de protección y determinación a tu espíritu, preparándote para enfrentar cualquier situación con valentía. Ora diciendo, Señor, dame la fortaleza para perseverar en cada prueba, para levantarme cuando caiga y para seguir confiando en que tú harás lo imposible. Porque la verdadera fortaleza no se mide por el número de batallas ganadas, sino por la fe inquebrantable que decide seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Con esta fortaleza en tiempos de tribulación entendida, damos paso a cómo Dios puede liberar las cadenas invisibles que atan tu espíritu, trayendo libertad y esperanza a cada área de tu vida. Muchas de las cadenas que te atan no son visibles a simple vista, sino que se manifiestan en pensamientos, emociones y hábitos que te impiden avanzar. Los ángeles te están diciendo que el miedo, la duda y la desesperanza son como corrientes invisibles que intentan mantenerte estancado, evitando que des el siguiente paso hacia la victoria que Dios ha preparado para ti. Si alguna vez has sentido que, a pesar de tu esfuerzo, siempre hay algo que te frena o te hace retroceder, es porque el enemigo intenta mantenerte en prisión con cadenas que no puedes ver, pero que puedes sentir. Imagina que cada vez que te llenas de miedo o piensas que no eres capaz, es como si una cadena invisible intentara retenerte en el mismo lugar. Ora diciendo, Señor, rompe cada cadena de temor y duda que intenta detenerme, dame la libertad de caminar en la confianza de tu poder. Porque la verdadera libertad comienza cuando decides reconocer esas cadenas y permitir que Dios las destruya con su verdad y su amor. Esas cadenas no solo intentan detenerte, sino también robarte la esperanza de un futuro mejor. Los ángeles te están diciendo que el enemigo usa estas corrientes invisibles para hacerte creer que estás destinado a fallar o que tu situación nunca cambiará. Si alguna vez has sentido que las cosas no mejoran, sin importar lo que hagas, es porque estas cadenas están tratando de limitar tu visión y cortar tus sueños. Pero Dios tiene el poder de romper cada atadura, restaurando la esperanza y abriendo tus ojos a las posibilidades que Él tiene para ti. Imagina que cada vez que oras, es como si Dios estuviera rompiendo un eslabón más de esas cadenas, permitiéndote ver la luz de un nuevo comienzo. Ora diciendo, Señor, libérame de cada pensamiento que limita mi fe, de cada duda que se infiltra en mi corazón, y permíteme ver el futuro brillante que has preparado para mí. Porque la verdadera libertad se encuentra cuando eliges creer en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias intentan hacerte dudar. Dios también quiere que recuerdes que algunas de esas cadenas se han formado a lo largo del tiempo, a través de palabras negativas que has recibido o de experiencias dolorosas que te han marcado. Los ángeles te están diciendo que cada palabra de derrota, cada rechazo y cada fracaso pasado pueden convertirse en eslabones que el enemigo usa para mantenerte atrapado. Si alguna vez has sentido que el miedo a equivocarte te paraliza o que las heridas del pasado aún te detienen, es porque estas cadenas han tomado raíces profundas en tu espíritu. Pero Dios quiere arrancar cada raíz de temor y sanar cada herida con su amor. Imagina que cada vez que oras y entregas esas experiencias a Dios, Él está sanando y restaurando cada parte de ti. Ora diciendo, Señor, arranca de mi corazón cada raíz de dolor, cada palabra de derrota que he creído, y dame la libertad de caminar sin miedo, sabiendo que tú me das un nuevo comienzo. Porque la verdadera libertad no se trata sólo de romper las cadenas visibles, sino de sanar las heridas que el enemigo ha usado para mantenerte atado en el pasado. La liberación también implica tomar decisiones valientes y caminar en la verdad, incluso cuando sientas miedo. Los ángeles te están diciendo que algunas de estas cadenas se fortalecen con cada decisión que tomas basada en temor en lugar de fe. Si alguna vez has sentido que el miedo dicta tus acciones o que la preocupación dirige tus pensamientos, es porque esas cadenas están tratando de controlarte. Pero Dios te invita a levantarte en fe, a tomar decisiones basadas en su palabra y a caminar como alguien que ya ha sido liberado. Imagina que cada vez que decides actuar en fe, incluso cuando el miedo intenta frenarte, es como si estuvieras rompiendo un eslabón más de esas cadenas. Ora diciendo, Señor, hoy elijo caminar en fe, tomar decisiones basadas en tu verdad y no en mis temores, confiando en que tú has roto cada cadena que intentaba detenerme. Porque la verdadera libertad no se trata de no sentir miedo, sino de decidir no dejarte controlar por él, sabiendo que Dios ya ha dado la victoria. La verdadera libertad sólo puede venir de él. Los ángeles te están diciendo que, aunque intentes por tus propias fuerzas romper estas cadenas, es su poder y su Espíritu Santo los que realmente pueden liberarte. Si alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, las mismas luchas regresan una y otra vez, es porque Dios te está invitando a dejar de luchar solo y a permitir que él sea quien rompa cada atadura. Imagina que cada vez que clamas a Dios pidiendo liberación, él está enviando a sus ángeles a romper cada cadena, a abrir cada puerta y a guiarte hacia un lugar de libertad y esperanza. Ora diciendo, Señor, reconozco que sólo tú puedes romper las cadenas que me atan, y hoy elijo confiar en tu poder, sabiendo que tú me has llamado a caminar en completa libertad. Porque la verdadera libertad se encuentra cuando dejas de depender de tus propias fuerzas y decides depender completamente del Dios que tiene el poder de liberar cada área de tu vida. Con esta libertad entendida, damos paso al siguiente nivel, como usar la palabra de Dios como una espada para protegerte de cualquier sombra de temor e inseguridad que intente regresar a tu vida. Palabra no es sólo un texto antiguo, sino una espada viva y poderosa que puedes usar para protegerte y pelear cada batalla espiritual que enfrentas. Los ángeles te están diciendo que la palabra de Dios tiene el poder de cortar cualquier sombra de temor, destruir mentiras y liberar caminos que parecían bloqueados. Si alguna vez has sentido que las dudas y preocupaciones nublan tu mente, es porque el enemigo intenta mantenerte alejado de la verdad que está en la Biblia. Pero Dios te invita a usar su palabra como un arma, declarando versículos y promesas que fortalezcan tu fe y te den claridad. Imagina que cada vez que lees un versículo y lo pronuncias en voz alta, es como si una luz se encendiera a tu alrededor, iluminando todo a su paso. Ora diciendo, Señor, ayúdame a usar tu palabra como mi espada, a recordar que cada promesa es un escudo que me protege y que cada verdad es una llama que disipa la oscuridad. Porque la verdadera fuerza se encuentra en recordar que no luchas con tus propias palabras, sino con el poder de la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no solo te protege, sino que también transforma la atmósfera a tu alrededor. Los ángeles te están diciendo que, cuando declaras promesas de la Biblia, estás trayendo la presencia de Dios a cada lugar y situación. Si alguna vez has sentido que el ambiente en tu hogar o lugar de trabajo es tenso o lleno de negatividad, Dios te invita a leer en voz alta versículos que hablen de paz, prosperidad y protección. Imagina que cada vez que haces esto, es como si estuvieras llenando el espacio de luz y expulsando cualquier sombra que intente infiltrarse. Ora diciendo, Señor, declaro tu palabra sobre mi hogar y mi vida, que cada rincón sea llenado de tu presencia y que todo lo que no viene de ti se aleje. Porque la verdadera protección no se trata solo de cubrirte a ti mismo, sino de transformar cada lugar en un refugio de paz y esperanza con el poder de la palabra de Dios. Dios también quiere que recuerdes que su palabra tiene un propósito específico para cada situación que enfrentas. Los ángeles te están diciendo que cada versículo que lees y cada promesa que recuerdas está diseñada para fortalecerte en las áreas donde el enemigo intenta debilitarte. Si alguna vez has sentido que las promesas de Dios parecen distantes o difíciles de creer, él te invita a leer y meditar en su palabra diariamente, dejando que cada versículo renueve tu mente y restaure tu espíritu. Imagina que cada vez que memorizas un versículo y lo haces parte de tu vida, es como si estuvieras colocando una piedra más en la construcción de una muralla que el enemigo no puede derribar. Ora diciendo, Señor, dame revelación cada vez que lea tu palabra, que cada versículo sea una semilla de fe en mi corazón y una barrera contra cualquier ataque del enemigo. Porque la verdadera protección viene de conocer y aplicar la palabra de Dios en cada área de tu vida, permitiendo que cada promesa se convierta en un fundamento sólido para resistir cualquier prueba. La palabra de Dios es también un recordatorio constante de su amor y fidelidad. Los ángeles te están diciendo que, cuando te sientas solo o desanimado, abrir la Biblia es como escuchar a Dios hablándote personalmente, recordándote que Él nunca te dejará ni te desamparará. Si alguna vez has sentido que Dios está distante o que sus promesas son inalcanzables, Él te invita a buscar su palabra como un lugar de encuentro, donde cada versículo es un mensaje directo para ti. Imagina que cada vez que lees un versículo de promesa, Dios está diciendo, esto es para ti, no olvides que yo estoy contigo. Ora diciendo, Señor, permite que tu palabra sea mi refugio y mi consuelo, que cada promesa me recuerde que tú eres fiel y que siempre cumples lo que dices. Porque la verdadera protección no se trata solo de pelear con la palabra, sino de encontrar en ella la paz y el amor que Dios quiere derramar sobre tu vida. Aunque el enemigo intente tergiversar o debilitar el poder de la palabra, ésta nunca vuelve vacía. Los ángeles te están diciendo que cada vez que el enemigo intente confundirte o hacerte dudar, la respuesta siempre se encuentra en la palabra de Dios. Si alguna vez has sentido que las promesas de Dios parecen no cumplirse o que las circunstancias contradicen su palabra, Él te invita a aferrarte más fuerte a la verdad que está en la Biblia, sabiendo que el enemigo no puede resistir la autoridad de la palabra de Dios. Imagina que cada vez que lees la Biblia, estás recibiendo una llave que abre las puertas que el enemigo intenta cerrar. Ora diciendo, Señor, confío en que tu palabra es verdad, y aunque no vea resultados inmediatos, elijo creer en tu promesa y declarar que toda mentira del enemigo será expuesta. Porque la verdadera protección se encuentra en recordar que la palabra de Dios es como un martillo que rompe toda cadena y como un fuego que consume toda duda. Con este entendimiento del poder de la palabra de Dios, damos paso a cómo protegernos de las fuerzas invisibles que intentan debilitar la paz y la unidad familiar. Muchas de las batallas que enfrentas no son visibles a simple vista, porque el verdadero enemigo opera en el ámbito espiritual. Los ángeles te están diciendo que, aunque las situaciones parezcan puramente físicas o emocionales, detrás de cada conflicto, duda o temor, hay fuerzas invisibles intentando debilitarte y alejarte del propósito de Dios. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos no rinden fruto o que tus pensamientos se llenan de miedo y confusión de la nada, es porque el enemigo está intentando infiltrarse en tu mente y en tu corazón. Pero Dios quiere que sepas que no estás indefenso. Imagina que cada vez que oras y declaras su palabra, es como si estuvieras encendiendo una luz que revela las sombras ocultas, expulsándolas de tu vida y de tu hogar. Ora diciendo, Señor, te pido que expongas y deshagas toda influencia invisible que intenta interferir en mi vida, y que tu luz disipe toda oscuridad que quiera entrar. Porque la verdadera protección comienza cuando reconoces que la batalla no es contra personas, sino contra las fuerzas espirituales que intentan desviar tu camino. Hay herramientas espirituales que. Puedes usar para protegerte de esas fuerzas invisibles. Los ángeles te están diciendo que la oración y la palabra de Dios son esenciales, pero también hay elementos simbólicos que pueden ayudarte a fortalecer tu entorno. Si alguna vez has sentido que la atmósfera en tu hogar se vuelve pesada o que el ambiente se llena de tensión inexplicable, Dios te invita a usar símbolos de fe, como una vela consagrada o aceite ungido, como recordatorios visibles de su presencia y protección. Imagina que cada vez que enciendes una vela dedicada a Dios, es como si estuvieras invocando su luz para que llene cada rincón y expulse cualquier sombra que intente infiltrarse. Ora diciendo, Señor, consagro este lugar a ti, que cada símbolo de fe sea un recordatorio de tu protección y que toda oscuridad huya en el nombre de Jesús. Porque la verdadera protección no se trata sólo de lo que ves, sino de lo que declaras y consagras en el ámbito espiritual, sabiendo que Dios habita en medio de aquellos que confían en su poder. Dios también quiere que recuerdes que la protección espiritual implica estar alerta y consciente de las influencias que permites en tu vida. Los ángeles te están diciendo que algunas de las puertas que el enemigo usa para entrar no son grandes eventos, sino pequeñas concesiones que hacemos a lo largo del tiempo. Si alguna vez has sentido que las mismas luchas se repiten o que la paz en tu hogar se ve constantemente interrumpida, es porque puede haber una puerta abierta que el enemigo está usando para infiltrarse. Dios te invita a revisar cada área de tu vida, a orar pidiendo discernimiento y a cerrar esas puertas con autoridad. Imagina que cada vez que identificas y oras sobre una puerta abierta, como el resentimiento, la falta de perdón o el miedo, es como si estuvieras cerrando una entrada que el enemigo usaba para entrar. Ora diciendo, Señor, te pido que me muestres cada área donde he permitido. Pido que el enemigo entre, y te pido que cierres cada puerta con tu poder, que ninguna influencia negativa tenga acceso a mi vida. Porque la verdadera protección no se trata solo de mantener la fe, sino de ser vigilante y proactivo, asegurándote de que cada puerta en tu vida esté bajo la soberanía de Dios. Una de las armas más poderosas contra las fuerzas invisibles es la alabanza. Los ángeles te están diciendo que, cuando alabas a Dios en medio de las pruebas, es como si levantaras un muro de fuego alrededor de ti, haciendo que el enemigo huya. Si alguna vez has sentido que la opresión se intensifica o que el miedo intenta gobernar tu mente, Dios te invita a comenzar a alabar, a declarar su grandeza y a exaltar su nombre. Imagina que cada vez que cantas una canción de alabanza o agradeces a Dios a pesar de las circunstancias, es como si estuvieras encendiendo una antorcha que quema cualquier sombra que intente acercarse. Ora diciendo, Señor, elijo alabarte en medio de esta batalla, sabiendo que cada palabra de alabanza es una declaración de tu poder y que toda oscuridad huirá en el nombre de Jesús. Porque la verdadera protección no se trata solo de defenderte, sino de atacar con el poder de la alabanza, sabiendo que el enemigo no puede resistir la presencia de Dios cuando su pueblo lo exalta. La protección espiritual también implica cubrir a tus seres queridos con oración. Los ángeles te están diciendo que no solo tú eres un objetivo del enemigo, sino también cada persona que amas. Si alguna vez has sentido preocupación o temor por la seguridad de tu familia, es porque Dios te está invitando a interceder por ellos, cubriéndolos con oraciones de protección y declarando la palabra de Dios sobre sus vidas. Imagina que cada vez que oras por ellos, es como si estuvieras levantando un escudo alrededor de sus corazones y mentes, impidiendo que cualquier influencia negativa se acerque. Ora diciendo, Señor, cubro a cada miembro de mi familia con tu protección, que tus ángeles estén a su alrededor y que ninguna fuerza espiritual negativa pueda tocarlos. Porque la verdadera protección no se trata solo de protegerte a ti mismo, sino de ser un muro de intercesión para aquellos que amas, confiando en que Dios guarda y defiende a todos los que están bajo su cuidado. Con esta protección espiritual fortalecida, damos paso a la promesa de esperanza y renovación que Dios tiene para aquellos que confían en su poder. A pesar de todas las dificultades que has enfrentado, hay esperanza y un nuevo comienzo preparado para ti. Los ángeles te están diciendo que, aunque parezca que el dolor y las pruebas nunca terminan, Dios ya está obrando para transformar tu situación y darte una nueva oportunidad. Si alguna vez has sentido que las puertas se cierran o que la luz al final del túnel parece distante, Dios quiere que sepas que este no es el final de tu historia. Imagina que cada vez que clamas a Dios con esperanza, es como si estuvieras plantando una semilla en tierra fértil, una semilla que en su debido tiempo dará fruto y traerá una cosecha. Abundante. Ora diciendo, Señor, aunque no vea cambios inmediatos, elijo creer en tu promesa de renovación y restauración, sabiendo que mi esperanza en ti no es en vano. Porque la verdadera esperanza no se basa en lo que ves con tus ojos, sino en lo que crees con tu corazón, sabiendo que Dios nunca falla. La renovación no se trata sólo de ver cambios externos, sino de permitir que Él transforme tu interior primero. Los ángeles te están diciendo que, cuando pones tu esperanza en Dios, Él comienza a trabajar en tu mente, en tus emociones y en cada área de tu vida que necesita ser restaurada. Si alguna vez has sentido que la desilusión o el cansancio intentan apagar tu fe, es porque el enemigo quiere que te rindas antes de que veas el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero Dios te invita a permitir que su esperanza renueve cada parte de ti, llenándote de nueva energía, pasión y un sentido renovado de propósito. Imagina que cada vez que oras y entregas tus cargas a Dios, es como si Él estuviera quitando capas de preocupación y desesperanza, dejándote con un corazón ligero y una mente clara. Ora diciendo, Señor, renueva mi mente y mi espíritu, lléname de tu esperanza y dame fuerzas para seguir adelante con un corazón lleno de fe. Porque la verdadera renovación no se trata sólo de un cambio de circunstancias, sino de un cambio de perspectiva, que te permite ver cada situación con los ojos de Dios. Dios también quiere que recuerdes que la renovación implica dejar atrás el pasado y abrirte a lo nuevo que Él tiene para ti. Los ángeles te están diciendo que a veces el mayor obstáculo para la renovación no son las pruebas actuales, sino el aferrarse a lo que ya pasó. Si alguna vez has sentido que no puedes avanzar porque los errores o heridas del pasado te detienen, Dios quiere liberarte de ese peso, mostrándote que su plan es hacer todo nuevo. Imagina que cada vez que decides dejar ir el pasado y enfocar tu mirada en las promesas de Dios, es como si estuvieras liberándote de un ancla que te mantenía atrapado en el mismo lugar. Ora diciendo, Señor, elijo dejar atrás el pasado y enfocarme en lo nuevo que tú tienes para mí. No quiero aferrarme a lo que ya no puedo cambiar, sino abrir mi corazón a la renovación que tú traes. Porque la verdadera renovación se trata de aceptar que Dios tiene un futuro brillante, mucho más grande de lo que puedes imaginar, y que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo con esperanza y fe. La esperanza y la renovación se fortalecen a través de la gratitud. Los ángeles te están diciendo que, cuando decides dar gracias a Dios incluso en medio de las pruebas, es como si estuvieras abriendo las puertas del cielo para que su bendición fluya libremente en tu vida. Si alguna vez has sentido que es difícil encontrar algo por lo cual dar gracias, Dios te invita a enfocarte en las pequeñas bendiciones, sabiendo que la gratitud cambia la atmósfera y prepara el camino para milagros más grandes. Imagina que cada vez que agradeces a Dios por lo que tienes, por pequeño que parezca, es como si estuvieras regando la semilla de esperanza plantada en tu corazón. Ora diciendo, Señor, hoy elijo agradecerte por cada bendición, grande y pequeña. Sé que mi gratitud es un testimonio de mi fe y que a través de ella, tu esperanza y renovación se manifiestan en mi vida. Porque la verdadera renovación se encuentra cuando, a pesar de las circunstancias, eliges ver la mano de Dios en cada detalle y decides alabarlo por su fidelidad. La esperanza y la renovación son un proceso, no un evento instantáneo. Los ángeles te están diciendo que, aunque el camino parezca largo y la espera difícil, Dios está trabajando en cada detalle, alineando cada circunstancia para el cumplimiento perfecto de su promesa. Si alguna vez has sentido que el proceso es lento o que las cosas no cambian a la velocidad que esperabas, él te invita a ser paciente y a confiar en que el resultado será mucho mejor de lo que imaginas. Imagina que cada vez que esperas con fe, es como si estuvieras construyendo una base sólida que sostendrá las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Ora diciendo, Señor, dame la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto y la fe para confiar en que, aunque no vea cambios inmediatos, tú estás obrando en cada detalle. Porque la verdadera esperanza no se rinde en el primer obstáculo, sino que persevera, sabiendo que la renovación de Dios llega en el momento exacto y de la manera perfecta. Con esta esperanza renovada, damos paso a como la protección espiritual y la renovación de la fe pueden transformar la atmósfera de tu hogar, trayendo paz y alegría a cada rincón. Tu hogar es como el terreno donde se plantan las semillas del amor, la paz y la esperanza. Los ángeles te están diciendo que, así como una tierra fértil es necesaria para que crezcan plantas fuertes, tu hogar debe estar lleno de la presencia de Dios para que las bendiciones y la unidad familiar florezcan. Si alguna vez has sentido que el ambiente se vuelve pesado o que la paz se ve interrumpida por conflictos o preocupaciones, es porque el enemigo está intentando plantar semillas de discordia y miedo. Pero Dios quiere recordarte que tú tienes el poder de transformar la atmósfera de tu hogar, usando la oración, la palabra de Dios y la alabanza. Imagina que cada vez que oras en voz alta y declaras la paz de Dios sobre tu hogar, es como si estuvieras arrancando las malas hierbas que el enemigo intenta sembrar y preparando el terreno para una cosecha de paz y prosperidad. Ora diciendo, Señor, hoy dedico cada rincón de mi hogar a ti, que tu paz y tu presencia llenen este lugar, y que toda discordia y preocupación sean arrancadas de raíz. Porque la verdadera transformación comienza cuando decides que tu hogar será un refugio de amor y no un campo de batalla para el enemigo. La atmósfera de tu hogar también se transforma a través de las palabras que declaras y las acciones que tomas diariamente. Los ángeles te están diciendo que, cada vez que eliges hablar palabras de bendición en lugar de maldición, estás estableciendo un ambiente de esperanza y alegría. Si alguna vez has sentido que los conflictos o la tensión aumentan en tu hogar, Dios te invita a cambiar la atmósfera con la fuerza de tus palabras, declarando su verdad y su amor. Imagina que cada vez que hablas con amabilidad y paciencia, es como si estuvieras pintando las paredes de tu hogar con colores de paz y llenándolo de la luz de Dios. Ora diciendo, Señor, dame palabras de amor y sabiduría para hablar en mi hogar, que cada conversación sea un reflejo de tu gracia y que toda discordia se disuelva con el poder de tu amor. Porque la verdadera transformación se encuentra cuando decides ser un instrumento de paz, permitiendo que Dios use cada palabra que dices para traer unidad y restauración. Dios también quiere recordarte que la música y la alabanza pueden cambiar la atmósfera de tu hogar de manera poderosa. Los ángeles te están diciendo que, cuando eliges llenar tu casa con música que glorifica a Dios, es como si estuvieras creando un escudo de protección que el enemigo no puede traspasar. Si alguna vez has sentido que la opresión o el temor intentan infiltrarse en tu hogar, Dios te invita a encender alabanzas que declaren su grandeza y su poder. Imagina que cada nota que suena en tu casa es como un rayo de luz que expulsa toda oscuridad, llenando cada rincón con la presencia del Espíritu Santo. Ora diciendo, Señor, te pido que tu alabanza resuene en cada rincón de mi hogar, que cada canción sea un testimonio de tu poder y que toda sombra huya en el nombre de Jesús. Porque la verdadera transformación ocurre cuando eliges hacer de la alabanza tu arma principal, sabiendo que el enemigo no puede resistir la presencia de Dios cuando su nombre es exaltado. La limpieza espiritual también es clave para mantener la atmósfera de tu hogar bajo su cobertura. Los ángeles te están diciendo que, así como limpias tu casa físicamente, también debes limpiarla espiritualmente, removiendo todo objeto o influencia que pueda traer oscuridad. Si alguna vez has sentido que la paz se ve interrumpida sin razón aparente, Dios te invita a orar y pedirle discernimiento para identificar que necesita ser removido. Imagina que cada vez que haces una limpieza espiritual de tu hogar, es como si estuvieras eliminando cualquier puerta abierta que el enemigo pudiera estar usando para infiltrarse. Ora diciendo, Señor, te pido que me muestres si hay algo en mi hogar que no te agrada y que me des la valentía para removerlo, sabiendo que quiero que sólo tu presencia habite aquí. Porque la verdadera transformación se encuentra cuando te aseguras de que cada rincón de tu hogar esté lleno de luz y nada que pertenezca a las tinieblas tenga lugar en él. La transformación de la atmósfera de tu hogar también comienza en el corazón de cada persona que vive en él. Los ángeles te están diciendo que, cuando cada miembro de la familia busca a Dios y camina en su verdad, el hogar se convierte en un lugar de unidad y fortaleza. Si alguna vez has sentido que las relaciones en tu hogar se ven debilitadas o que la unidad familiar está en peligro, Dios te invita a orar por la renovación espiritual de cada corazón, pidiendo que su amor llene cada vida. Imagina que cada vez que oras por cada miembro de tu familia, es como si estuvieras sembrando semillas de unidad y esperanza, que en su tiempo darán fruto de armonía y amor. Ora diciendo, Señor, te pido por cada miembro de mi familia, que tu amor y tu verdad llenen cada corazón y que juntos seamos un testimonio de tu gracia y poder. Porque la verdadera transformación no se trata sólo de cambiar el ambiente exterior, sino de permitir que Dios renueve cada corazón, trayendo paz, esperanza y alegría a cada rincón del hogar. Con esta transformación, el hogar se convierte en un lugar de refugio y bendición, preparado para recibir y reflejar la gloria de Dios en todo momento.